¿Qué tal? Muy buenas tardes, es lunes 20 de diciembre, estamos ya solo cuatro días para la Navidad, la Nochebuena, y a dos semanas prácticamente para cerrar este 2021. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. ¿Qué tal, Suli? Buenas tardes. Buenas tardes, Célida, buenas tardes, amigos televidentes, como siempre es un gusto arrancar semana informándolos de la mejor manera, lo político, lo económico, y por supuesto, lo deportivo no podía quedarse atrás. Mientras tanto, mientras comenzamos este programa, le mostramos los titulares. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Se revocó el arresto domiciliar al exministro de Seguridad, David Munguía Pallez, y fue enviado a prisión mientras se sigue el juicio en su contra por el delito de agrupaciones ilícitas y actos arbitrarios. Más de 200 guardavidas fueron desplegados en playas y centros turísticos a nivel nacional para reforzar la atención en emergencias. Ya le contamos. El Salvador logró recuperar los empleos que se perdieron en pandemia en el 2020, anunció el ministro de Trabajo, quien además aseguró que hay un incremento de nuevos puestos de trabajo. En los deportes, Alianza se coronó campeón del torneo de apertura 2021 y consiguió su copa número 16. En el ámbito internacional, la variante Omicron del COVID-19 ha incrementado las alertas en la región centroamericana ante el alza de casos en países como Estados Unidos. Iniciamos esta emisión de Noticiero Hechos en las Salones con el periodista Dani Guarita, que se encuentra en la zona costera de la Libertad, donde las autoridades de gobernación presentaron la nueva unidad de guardavidas. Te escuchamos, Dani. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Elidas. Un gusto poder saludarte. Las autoridades del Ministerio de Gobernación y también Protección Civil lanzaron y llevaron a cabo una nueva unidad de guardavidas. Ellos estarán reforzando en los distintos lagos, centros turísticos y playas importantes del país. Serán 230 elementos quienes estarán disponibles para atender cualquier tipo de emergencias en estos centros turísticos, donde justamente cientos de salvadoreños visitan en temporadas vacacionales y ahora en la temporada navideña 2021. Pero vamos a escuchar más detalles a continuación del ministro de Gobernación. No podíamos cerrar el año sin poder abrir esta unidad tan importante y tan vital, que es la unidad de guardavidas de protección civil. Lamentablemente, en gobiernos anteriores, tampoco les había importado este tipo de entidad o este tipo de unidad en la dirección de protección civil, tan importante en las playas y en los centros turísticos de nuestro país. Ya que nuestra misión principal, o nuestra premisa principal, como gobierno del presidente de Hidro Pele, es poner en el centro de las acciones a las personas. A protección civil se le invirtieron este año 5 millones de dólares. Esto ha permitido, para poder fortalecer la institución, para fortalecer protección civil, con equipos especializados, con herramientas de las partes especializadas. La unidad de guardavidas estarán reforzando a las distintas instituciones, tanto policía de turismo y también las autoridades de socorro. Esto para facilitar cualquier tipo de emergencia, estando disponible desde el 23 de diciembre hasta el 3 de enero. Este tipo de acciones para evitar cualquier tipo de tragedias en las playas y centros turísticos de nuestro país. Esta es parte de la información que tenemos a esta hora de la tarde. Regreso la señal contigo hasta los estudios principales. Buenas tardes. Gracias, Dani. Feliz tarde para ti también. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social informó que hospitales y unidades médicas brindarán servicio de emergencia las 24 horas del día durante la época de fin de año. Los hospitales que estarán brindando servicios son el Hospital General, primero de mayo, Policlínico Roma, el médico quirúrgico, el Policlínico de Zacamil, la regional de Santa Ana, también la regional de Sonsonate y regional de San Miguel. De igual forma, las unidades médicas que brindarán servicio 24 horas del día a los 7 días de la semana son la unidad médica de Apopa, Chalchuapa, Zacatecoluca, Usulután, Ilopango, Sollapango, Santa Tecla, Metapan, Aguachapán, Puerto del Triunfo, Santiago de María, Atlacatl, La Unión, San Jacinto y la unidad médica 15 de septiembre para que usted tome nota. Hablando de la temporada navideña, este año cientos de comerciantes tramitaron licencias para vender productos pirotécnicos. El Cuerpo de Bomberos registra un incremento de un 12% en comparación al 2020. Al cierre de este año se reportan 5,477 emergencias atendidas por el Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Así lo ha informado el director de la institución. 5,477 emergencias a la fecha. ¿Cómo se desglosa? 2,043 han sido incendios estructurales. De ellos, 757 en maleza, 153 forestales, 93 en basurero, 586 estructurales y 454 incendios vehiculares. Previo a la celebración de Nochebuena, informó parte de los trabajos que se estarán realizando durante esta semana. Destacó que desde el inicio de este mes se realizan inspecciones y capacitaciones para vendedores de productos pirotécnicos. Estos lugares están siendo monitoreados por parte del Cuerpo de Bomberos, inspeccionamos, hacemos visitas de rutina como objetivo de garantizar y verificar que se están cumpliendo las medidas de seguridad que debe tener cada negocio. Para este año es un 12% más en comparación del año pasado de personas que tramitaron su licencia para poder vender productos con pólvora, de acuerdo al registro de bomberos. Aquí tengo un total de más de 2,127 personas capacitadas. Ahí va dentro de ella, va personal de empresas que se dedican a la fabricación de manera en escala mayor y también hay artesanos en esta parte. Además, informó que de las 262 alcaldías del país, es un número reducido quienes han pedido apoyo a la institución para el control de las salas de venta con productos pirotécnicos. Un total de 19 alcaldías que han cumplido y que tendrán centros de ventas. ¿Cuántos centros de ventas tenemos? Tenemos salas de ventas, 56 salas de ventas que estarán, están autorizadas, 7 coheterías, 5 bodegas, 13 kioscos, 31 ventas colectivas, un total de 742 puestos autorizados y que han cumplido las medidas de seguridad. De las ventas de productos prohibidos hizo referencia que han iniciado con el proceso de decomisos y que en los próximos días brindarán un balance. Con el inicio de la temporada seca, el director de bomberos advirtió que es alarmante la cantidad de incendios, ya que a diario se reportan al menos dos en diferentes lugares, provocados por diferentes circunstancias. Para Noticiero Hechos, Javier Benavides. La Comisión Municipal de Protección Civil inspeccionó los puestos de venta de pólvora instalados en el Parque Centenario con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y evitar la venta de productos prohibidos, que según la ley, para quienes incumplan con lo establecido podrían ser sancionados con uno a tres años de prisión o multas de hasta 50 días de salario mínimo. Todas estas acciones se harán en los ocho lugares o puntos dentro de los seis distritos que ha autorizado la municipalidad, que suman 199 puestos autorizados de venta de pólvora. En estos lugares se valorarán los comerciantes que cumplan con la acreditación del Ministerio de Defensa, haber recibido la capacitación por bomberos y protección civil municipal, y además que estos puestos cumplan con la infraestructura adecuada y con el sistema eléctrico ya establecido. Además de eso, se les estará verificando que cada uno de los puestos o lugares más cercanos apropiados tengamos depósitos con agua y arena, además del extinguidor ABC con polvo químico adecuado para tener en cualquier momento que se presente un conato de incendio. Y pocas ventas y precios elevados en pirotécnicos es lo que reportan los comerciantes instalados en el Parque Centenario. Aseguran que también existe escasez en algunos productos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vengo aquí a comprar los puestos para las navidades. ¿Anda paseando? Sí, sí, ando paseando aquí, aquí nos mandaron para comprarle puestos a usted. Vaya, está bien, pase adelante. Viajó desde los Estados Unidos para celebrar la Navidad junto a su familia. Una de las primeras paradas que hizo desde su llegada fue el Parque Centenario, para comprar pirotécnicos y continuar con la tradición. Bueno, entonces me da este, por favor. Este y me da uno de estos. Y me va a llevar uno de estos también, por favor. Para ayudarle aquí a los vendedores a que hagan su dinerito y claro, para disfrutar de las luces para la noche buena y año nuevo. O sea que es una tradición que ustedes siguen. Sí, sí, es una tradición, es muy bonita, claro, una vez al año y hay que disfrutarla a lo máximo. ¿Cuántos años llevan ya con los productos pirotécnicos? Bueno, nosotros venimos del extranjero, de Estados Unidos, y cuando podemos venir, venimos a disfrutar las veces que podemos. Él es uno de los pocos compradores que han llegado a este lugar. Comerciantes aseguran que la venta es baja en comparación a años anteriores, pero esperan que en los próximos días esta situación mejore, porque deben cumplir con ciertos compromisos económicos, especialmente porque ahora los productos los adquirieron más caros. Los precios nosotros tratamos de tener cómodos, pero hoy están carísimos el precio. Aquí estamos absorbiendo que estamos ganando menos para poder darle precio a la gente, porque antes estaba barato, hoy está como el doble, casi toda la mercadería ha subido el doble, o más del doble, como el triple. ¿A qué se debe si crees esto? No sé, supuestamente los chinos dicen que es porque les han cobrado el doble en la aduana. Fíjense que ahorita la milpita que estaba a un dólar, ahora ha cuesta dos dólares, las estrellitas, tres por el dólar, y ya las luces se han incrementado, ya andan de 25, 30 dólares, 40, antes no, antes valían 15, 12 dólares, 20, la más grande. El año pasado yo pensé que por la pandemia, pero los precios se mantenían. La gente acudió al parque, gracias a Dios, el llamado que siempre les hemos hecho, estuvieron con nosotros, y ojalá que este año no sea la excepción, pero ha aumentado. Quizás ponganle un 50%. Entonces está muy duro para nosotros, tanto para la población como para nosotros, porque si ellos no vienen, ¿cómo vamos a vender? Pues se debe a que hay poca polvora china, hay escasez, y la otra es que están limitando también la venta para nosotros, para poder revender acá. ¿Y en cuanto a la nacional? Y en cuanto a la nacional, pues creo que está también un poquito elevada de precios, por el costo del periódico, que está escaso también. Sostienen que también existe escasez en ciertos productos, tanto en los nacionales como en los chinos. Sí, lo chino está escaso, no ha entrado candela romana casi, ni varios productos, han entrado pero pocos, poca cantidad. ¿Hay algunos productos que no han entrado o que hay escasez? Sí, en las luces chinas, en los pasteles, que les podríamos decir así, y en lo nacional, pues sí todo. Las ventas en el Parque Centenario se mantendrán hasta el 31 de diciembre, y estarán abiertos durante todo el día para que las personas puedan comprar pirotécnicos. Algunas de las recomendaciones que hacen los vendedores es que se manipulen con cuidado para evitar accidentes. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Vamos a pasar a otra información, y es que el ministro de Trabajo dio detalles de la recuperación y generación de empleos durante este año. Para ampliarnos la información, nos enlazamos con la periodista Rocío Cruz. Te escuchamos, Rocío, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, este día el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dio a conocer un informe sobre las tendencias de empleo que está basado en los datos del Sistema de Información de Mercado Laboral de septiembre del 2020 a septiembre del 2021. El ministro detalló que los empleos que se perdieron durante el 2020 ya se recuperaron, y para septiembre de este año se han incorporado 33,337 nuevos empleos. Escuchemos. Tuvimos una caída arriba de 80,000 nuevos empleos en todo el proceso de pandemia. Se recuperaron esos empleos al mes de marzo, abril. En el mes de julio ya teníamos 21,000 nuevos empleos, y hoy, al mes de septiembre, cerramos con 33,337. A septiembre, octubre, noviembre y diciembre no ha sido tabulado todavía, y el comportamiento sigue siendo creciente. O sea que esto, el año, al 31 de diciembre, vamos a tener un crecimiento bastante fuerte, bastante inédito en la historia del país. Además, dio a conocer la incorporación de 1,719 nuevos empresarios y detalló cuáles son los sectores que han crecido más en temas de empleabilidad. Las actividades profesionales, científicas y técnicas, esto tiene que ver con servicio, el crecimiento ha sido de 17,2. Comercio, restaurante, hoteles, transporte, almacenamiento, actividades de alojamiento y servicios y comida logró crecer un 13,4. Y la industria manufacturera creció 5,8. El ministro mencionaba que el incremento al salario mínimo que se dio este año ayudó al crecimiento de empleos. Otro tema que fue abordado durante esta conferencia de prensa fue la entrega del aguinaldo. De acuerdo con el funcionario, el 95% de las empresas ya hicieron la entrega de este bono a los empleados y el 5% restante tiene hasta este día a las 12 de la medianoche para poder hacer entrega de este. De lo contrario, serán sancionados. Esta es parte de la información que tenía para compartir con ustedes. Con esto, retorno a la señal. Gracias, Rocío. Feliz tarde. Y el comisionado de proyectos estratégicos dio a conocer los resultados de su viaje a Corea del Sur y explica que más de 200 empresas estarían interesadas en invertir en el país. La información en el siguiente reporte. Más de 240 empresas de Corea del Sur podrían llegar al país de acuerdo con el comisionado para proyectos estratégicos, Cristian Flores, quien destaca que El Salvador cada vez logra posicionarse más a nivel internacional gracias a su ubicación estratégica en el Golfo de Fonseca, lo que ayuda a mejorar la economía del país. Todas las instituciones con las que tuvimos nosotros reuniones en Corea del Sur mostraron su interés en El Salvador, incluso empresas como Hyundai, empresas también como Comea, que directamente es una gremial que está dándole cobertura a 240 empresas que son de la industria marítima, de equipamiento, de desarrollo portuario, de desarrollo de astilleros. Ellos dijeron nosotros queremos abrir nuestras oficinas en El Salvador. Además, se espera que para el próximo año proyectos como el Tren del Pacífico y el Aeropuerto del Pacífico, que se ubicará en el Departamento de la Unión, sean una realidad. Este fin de semana tuvimos una reunión con la empresa que está haciendo el estudio de factibilidad del Aeropuerto del Pacífico. Ya estamos haciendo, en este caso, la corrida financiera. Estamos viendo los elementos de empleabilidad, la parte operativa y, por supuesto, el Tren del Pacífico en Corea del Sur. Tuvimos una reunión muy importante con Hyundai Engineering, que es la división de construcción de Hyundai, la marca de vehículos, donde también ellos han visto este proyecto como un proyecto atractivo que les interesaría no solamente construir para participar, sino también para poderlo operar. También destacó que proyectos como estos ayudarán a mantener un crecimiento económico sostenido para el 2022, tal como sucedió este año que se logró crecer en un 10.6%. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y más información, Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, detalló el apoyo que han brindado a sus países miembros durante este año, siendo El Salvador el que ha recibido el 48% de los desembolsos realizados, porcentaje que asciende un millón cuarenta y un mil setecientos ochenta y cinco se plantean en la Comisión de Obras Públicas para renovar el servicio. Para ampliarnos los detalles, nos enlazamos con el periodista Javier Benavides. Hola, buenas tardes compañeros en el estudio, comentarles que nos hemos trasladado a una actividad donde la Mesa Nacional de Transporte ha brindado su postura y piden ser integrados en las reformas que se están planteando y están en estudio para reformar la ley de este rubro. Pero veamos qué es lo que opinan y qué es lo que solicitan. En el cual como Mesa proponemos un plan integrado para que todos los que somos parte del sector transporte y tanto del sector privado rodado, podamos tener una oportunidad. Además, para poder mejorar económicamente y poder renovar las flotas, ellos piden entregar la compensación a la población y a ellos establecerles una tarifa técnica. Y nosotros hemos manejado de que la compensación se le dé al usuario y que sea el usuario quien determine de qué forma utiliza esa compensación que se daría de parte del gobierno. Y de parte del gobierno hacia los transportistas que se dé una tarifa técnica para que podamos nosotros estabilizar. De acuerdo a los transportistas, con las reformas que se están planteando, ellos no tienen oportunidad para poder renovar las flotas, ya que también tienen que generar cambios en cuanto a lo que se está estudiando con estas reformas. Lo que más nos preocupa en este momento es que ya de por sí, este año, nos toca cambiar casi 2.000 unidades. Y si ahorita vienen con esta reforma a sumarnos la otra cantidad que prácticamente estamos hablando que en solo dos años tendríamos que cambiar más del 50% de las unidades, entonces de dónde vamos a sacar si ya de por sí ya tenemos un déficit de unidades. En cuanto al subsidio que se establece para las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, ellos mencionan no oponerse, pero sí piden que se establezca la tarifa técnica. Para nosotros es importante mencionar algo. Nosotros queremos que ese subsidio finalmente se lo den a la población, como lo dijo mi compañero acá, ¿verdad? Y que a nosotros se nos defina en una discusión sana, en una discusión técnica, una tarifa, ¿verdad? Así es que eso esperamos. Estos son partes de los temas que han abordado durante esta actividad, en los que también han mencionado que la delincuencia sigue afectando al rubro. También han destacado que se deben meses de compensación para el transporte público y por lo cual también piden al gobierno ser escuchados y ser integrados a estas reformas para seguir trabajando y brindando este servicio a la población. Esa es parte de la información que tenemos a esta hora de la tarde. Con esto regreso la señal al estudio. Gracias, Javier, por el reporte. Y de acuerdo con Catalino Miranda, empresario del transporte público, durante este año el sector de precisamente el transporte ha logrado una recuperación económica del 60%. Además, dio sus propias valoraciones sobre las reformas a la ley de tránsito que contempla puntos como el sacar de circulación las unidades con más de 20 años de servicio y reducir a la mitad el costo del pasaje para las personas de la tercera edad y mujeres embarazadas. Que bajen a 15 años no es el problema. Uno de ellos es que no hay unidades y se van, si fuese de tajo la ley, se van alrededor de 7.000 unidades para afuera. Ese es el punto clave. Y sobre el otro, sobre si le dan medio pasaje o esto, no es cuestión que los empresarios no queremos. ¿Cómo no? Todo lo que está en la ley es bueno, pero tiene un costo, ¿verdad? ¿Quién va a pagar ese costo? Y yo creo que debe de existir, ¿verdad? Por ley, la fórmula polinómica para hacer los análisis y estudios cada seis meses del costo operacional, cuál es el valor verdadero del pasaje. Porque hay tres temas que a los transportistas en general afectan, como es pago a la banca, pago el diésel y el mantenimiento de unidades. Con esta información vamos a hacer una pausa comercial, invitándole a que se quede con nosotros. En minutos regresamos. Se van informándose en compañía de Noticiero Hechos. Ahora vamos a enlazarnos con la periodista Jennifer Flores, que se encuentra en el centro judicial, donde hay resolución de la audiencia preliminar en el caso en el que se involucra al exministro de Justicia, David Munguía Payés, en el exministro de Justicia, en delitos como agrupaciones ilícitas y actos arbitrarios. Te escuchamos. Jenny, buenas tardes. Así es, Celida, muy buenas tardes. Contarte que el exministro de la Defensa, David Munguía Payés, llegó nuevamente a los juzgados de San Salvador para conocer el fallo. En el caso de la tregua entre pandillas, donde, según la Fiscalía General de la República, el exministro fue uno de los que participó en esta tregua entre pandillas. Estamos hablando en el gobierno del expresidente Mauricio Funes. El juzgado ha determinado, por supuesto, detención provisional para el exministro de la Defensa, David Munguía Payés, y al mismo tiempo será enviado a juicio. Pero, ¿qué ha dicho, por supuesto, la defensa y al mismo tiempo, qué han dicho la Fiscalía General de la República? Escuchémoslo a continuación. Es correcto. En base a todos los elementos probatorios recabados en la etapa de instrucción, la declaración anticipada de un testigo con régimen de protección, así como también una prueba pericial de extracción de información de aparatos de telecomunicación que tenía el ahora imputado en el momento de su detención, se logró obtener información de que él todavía tiene contactos en las diferentes instituciones, lo cual nos puede llevar a generar esa interrupción por parte de los testigos. al ser contactados por el ahora imputado. Eso nos da a nosotros también los elementos necesarios para poder solicitar que se le cambie la medida de la detención domiciliar a una detención provisional. Y es que precisamente luego de la lectura del fallo por parte del juez, por supuesto, la defensa también pidió que revocara la decisión tanto de la imposición de medidas de detención provisional y al mismo tiempo quitar algunos elementos que ha presentado la Fiscalía General de la República como pruebas que por supuesto acreditan la participación del exministro de la Defensa, David Munguía Páez. También es importante decir que logramos conocer la reacción luego de que el juez leyó el fallo y esto fue lo que él decía. Yo no voy a responder. Son mis abogados porque van a dar declaraciones. Búscanos a ellos. Incluso el juez dijo que era responsable el haberse reunido con pandillas. Bueno, yo nunca me reuní con pandillas. Él señalaba que había documentos que reiteraban las negociaciones que tenían ustedes con las pandillas, ministro. ¿Cómo responde esto? Nunca se reunió con pandillas usted, general. Bueno, nunca. ¿Qué le pareció la decisión del juez? Es justa la decisión. Y admitió la totalidad de la prueba tanto de la fiscalía como de la defensa y posteriormente revocó la medida de arresto domiciliar que tenía. ¿Ustedes apelaron a la decisión del juez para que se le iban a detenido? La verdad es que el recurso que se interpuso es una revocatoria, sin embargo, el juez consideró que mantenía su decisión, que los fundamentos son los apropiados a su juicio. ¿Y a dónde va a ser trasladado? No, no sabemos todavía. No nos han comunicado, pero entendemos que a un centro penal. Una de las principales pruebas que presentó la Fiscalía General de la República en este caso es la declaración anticipada del testigo Noé y al mismo tiempo otra de un testigo con régimen de protección que por supuesto daban a demostrar la participación del exministro de la defensa David Munguía Payas en este proceso de la tregua entre pandillas. Esta es la información que tengo para compartirte a esta hora. Por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes a dónde va a ser trasladado en las próximas horas el exministro de la defensa. Buenas tardes, Salida. Gracias, Jenny. Feliz tarde para ti también. Y el empleado del partido tricolor Iván Osorio Chávez que fue detenido durante la sesión plenaria cuando retiraba unas fotografías de los curules fue puesto en libertad mientras el proceso continúa. La audiencia está programada para el martes 21 de diciembre a las 10 de la mañana. Nos vamos a presentar el día martes a ejercer la defensa técnica y pues con la esperanza y con la plena confianza de que el aplicador de justicia en este caso pues va a cumplir a cabalidad del procedimiento en el sentido que va a valorar todas las pruebas de descargo que en su momento incorporamos dentro de las diligencias para que pues se le dé un sobresedimiento definitivo. Y el Tribunal Supremo Electoral presentó un informe de las elecciones 2021 destacan que poco más del 50% del padrón electoral votó en los comicios la periodista Ileana Leiva nos tiene más información. Buenas tardes efectivamente este día el Tribunal Supremo Electoral ha presentado una rendición de cuentas sobre las elecciones legislativas y municipales desarrolladas el pasado mes de febrero de este año según la presidenta del ente colegiado más del 50% de la población del padrón electoral ejerció su derecho al voto otro dato que destaca es que de los 50 millones de dólares que tenían asignados para estos comicios tuvieron un sobrante de 6.5 millones lo cual ya fue devuelto al presupuesto general de la nación escuchemos parte de las declaraciones fue posible que bajo el liderazgo decisiones y actuaciones del organismo colegiado se lograra para el país un ahorro muy significativo equivalente a la cantidad de 6 millones 551 mil 188 dólares con 51 centavos que en el marco de la liquidación presupuestaria han sido devueltos responsablemente por este tribunal al fondo general de la nación según los magistrados estas elecciones se desarrollaron de una forma ordenada y transparente además destacan el buen manejo de las medidas de bioseguridad implementadas por la pandemia del COVID-19 sin embargo esta rendición de cuentas les permite tener una lectura también de las cuestiones que tienen que mejorar para los próximos comicios vamos a escuchar parte de las declaraciones el trabajo que como colegiado hicimos obviamente que nosotros reconocemos que hay muchas cosas que mejorar y precisamente en eso es lo que nos encontramos trabajando en este momento ¿cuáles serían las situaciones de mejorar? mire yo creo de que el tema de juntas electorales departamentales de juntas electorales municipales el tema de las comisiones que estaban integrando las mesas hay muchas situaciones que hay que mejorar nosotros inclusive hemos presentado y vamos a insistir dentro de la asamblea legislativa muchas reformas que el código electoral requiere nosotros en los próximos días estamos trabajando para eso y solicitar a la asamblea una audiencia precisamente para proponer cuáles son las reformas que a juicio del tribunal supremo electoral deben de realizarse tenemos retos más grandes llevamos votos en el exterior en todas las modalidades de elección entonces nosotros tenemos ese reto lo cual con la experticia que tenemos de 30 años bueno el equipo del tribunal de trabajar y nosotros que también ya pasamos una elección como organismo colegiado de poder ejecutarlo de poder ejecutar en el ámbito en el exterior la aplicación del voto activo y pasivo por la complejidad que podrían tener las elecciones del año 2024 es que los magistrados del tribunal supremo electoral dicen que es necesario comenzar a trabajar en una agenda para esos comicios este es parte del reporte que tengo para ustedes regreso la señal feliz tarde tu pasaporte te abre las puertas del mundo tramítalo en cualquier sucursal de migración y extranjería infórmate sobre requisitos sucursales y horarios en www.migracion.gov.es o en nuestras redes sociales migración y extranjería gobierno del salvador y ahora quiero compartirles que este día el ministerio de educación presentó los resultados de la prueba avanzo 2021 al que se sometieron miles de estudiantes del sector público y privado el periodista Jeremías Sánchez nos tiene más información te escuchamos Jeremías buenas tardes efectivamente este día el ministerio de educación presentó los resultados de la prueba avanzo 2021 en donde más de 64 mil estudiantes de bachillerato fueron evaluados de estos el 71.1% son de estudiantes del sector público y el 28.9% son estudiantes del sector privado según información de las autoridades el 85.2% de los estudiantes aprobaron esta evaluación con un nivel de logro entre intermedio y superior y un 14.82% se ubicaron en un nivel básico el año pasado la aprobación fue de 78.4% con un nivel de logro intermedio y avanzado el 21.5% se ubicó en el nivel básico en el año 2020 este año solamente el 14.8% se ubicó en el nivel básico a nivel nacional el 27.3% de los estudiantes se ubican en un nivel de logro avanzado tanto sector público como sector privado este resultado revela que incrementamos 9.4 puntos porcentuales en este nivel de logro sobre esta cifra se resalta que los jóvenes que provienen de institutos nacionales el 53.8% realizó la prueba avanzo haciendo uso de la computadora uno de los elementos que según las autoridades influyó en la mejora de resultados el año pasado aproximadamente el 33% de los estudiantes hicieron su prueba por computador este año ese porcentaje subió al 54% claro la mayoría de ellos tienen ya su computador entonces cada vez más el hecho del uso de este dispositivo digamos electrónico les está sirviendo a los estudiantes para irse familiarizando con la formación virtual y con el uso digamos permanente y diario de esta cuestión además recalcaron que el grupo de estudiantes que se gradúan este año podrán llevarse la computadora para que puedan continuar con sus estudios en la universidad o ámbito laboral esta es parte de la información que le tenemos a esta hora de la tarde yo regreso la señal a los estudios principales buenas tardes gracias feliz tarde para ti también y la alcaldía de San Salvador junto a los centros municipales de convivencia llevaron a cabo la clausura del curso de natación gratuita en el que participaron 52 personas entre ellos niños jóvenes y adultos con este tipo de acciones la comuna busca brindar espacios de sano esparcimiento donde se les permita practicar el deporte de la natación y otros en enero del próximo año se desarrollarán cursos gratuitos de periodismo multimedia fotografía computación y también para aprender idiomas como francés e inglés en total son 15 cursos los que se impartirán en los 8 centros municipales de conveniencia sin duda alguna este es un día muy especial en el cual se está reconociendo y acreditando a más de medio centenar de personas que han concluido satisfactoriamente horas de práctica y esfuerzo en estos cursos de natación me ha ayudado mucho a aprender y este estos cursos son buenísimos para todas las personas y que vengan se acerquen a las instalaciones y que puedan venir a aprender la natación bueno me ayudó porque yo no sabía nadar realmente no tenía miedo literalmente le tenía miedo a las profundidades o a meterme a las piscinas que fueran más hondas y ahora pues ya puedo nadar libre dorso y toda la piscina ya no me importa si es hondo o si es pachito ya lo tengo superado y en caso de tos toma Broncoelix Broncoelix la nueva fórmula con Hedera Elix Broncoelix C contiene vitamina C que a la vez que alivia tu tos también fortalece tu sistema inmunológico Broncoelix C no contiene azúcar con agradable sabor para toda la familia y diabéticos Broncoelix C alivia la tos y refuerza tus defensas una fórmula innovadora de laboratorios suizos seguimos con más información con Célida Magaña gracias Zuli y el ministro de salud se refirió nuevamente a los casos de COVID-19 él asegura que esta es una de las temporadas que se ha visto con tendencia a la baja de casos confirmados 46 casos confirmados de COVID-19 se reportó el pasado 18 de diciembre el país registró la menor cantidad de contagios en lo que va de la pandemia así lo aseguró el ministro de salud Francisco Alaví es la primera ocasión que El Salvador tiene esta cantidad tan baja de casos confirmados por día desde lo que se tiene de la pandemia el funcionario explicó que el 5 de mayo de 2020 fue cuando se registraron los primeros 46 contagios en un solo día a tan solo meses de haber iniciado la pandemia en el país desde el 4 de diciembre del 2021 la curva de contagios ha experimentado una tendencia a la baja es importante recalcarlo la última ocasión que tuvimos 46 casos fue en pleno ascenso luego de la aparición del COVID-19 en El Salvador y eso fue el 5 de mayo del 2020 entonces el poder hoy tener 46 casos nos traduce que estamos en una de las temporadas más bajas de casos de transmisión en el territorio y eso es un dato importante pero también a la vez es un dato que debe de servirnos para poder seguir cumpliendo las medidas que nos han posicionado en este momento tan importante y esas medidas son las estrategias de vacunación ante el Omicron y la nueva variante que se está potenciando y que se prevalece sobre el resto a nivel internacional una clave fundamental va a ser que la población esté vacunada Alaví hizo el llamado a la población a continuar con el plan de vacunación para reforzar el sistema inmunológico y prepararse ante la posible llegada de Omicron en el país el ministro destacó que el país ya superó el 75% de personas vacunadas y que el plan de vacunación no se detendrá en esta temporada de fin de año Jeremia Sánchez NC11 y el país recibió el lote número 50 de vacunas contra el COVID-19 que contiene 500 mil dosis de la farmacéutica Sinovac y 100 mil de Sinopharm las cuales ayudarán a continuar con la estrategia de vacunación implementada por el Ministerio de Salud recuerde que la adquisición de este fármaco reduce el riesgo de desarrollar un estado grave de la enfermedad la llegada del fármaco fue supervisada por el ministro de salud en conjunto con la embajadora de República Popular China a la fecha hemos tenido los mejores momentos hemos tenido una baja de casos sostenida la cual ha llegado quizás al punto más bajo en lo que va de la pandemia en casos reportados por día con 57 casos también hemos tenido la alegría de reportar dos días ya sin letalidades a causa del COVID-19 esto fue el 3 de diciembre y el 14 de diciembre con lo cual esta tendencia de disminución ha sido importante y es el resultado de la aplicación de la vacunación y es la segunda donación de China al Salvador junto con los ocho lotes anteriores China ha entregado un total de 6 millones 418 mil dosis de vacunas al Salvador con esta información nuevamente hacemos una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros porque en breve regresamos gracias por continuar informándose con nosotros hoy en la sección hechos del agro el periodista Julio Guevara nos cuenta una iniciativa que impulsa varias mujeres en Comasagua la libertad se trata de un emprendimiento que las está llevando lejos en este lugar manos hacen falta es un trabajo coordinado realizado por un grupo de jóvenes que le apostó a la agricultura implementando una iniciativa emprendedora que poco a poco los está llevando directo al éxito estamos en Comasagua la libertad cuna de la canasta campesina somos mujeres y jóvenes de escasos recursos campesinos en su mayoría que pues buscamos la manera de desarrollarnos a través de los recursos que nos puede dar tanto la madre tierra y los que tenemos disponible y poder poner en práctica los conocimientos ancestrales que nuestros abuelos nos han transmitido y también poderlos compartir con más personas todo comenzó en el año 2012 recuerdan que una tormenta dejó a este municipio vulnerable hubo varias familias afectadas al punto que una ONG decidió ejecutar proyectos de soberanía alimentaria así fue como algunas personas comenzaron a producir hortalizas pero querían ir por más los interesados en crecer formaron un grupo de producción cosechaban sus propios alimentos pero les quedaba para vender y lo hacían en guacales y canastos fomentaron el comercio local fue todo un éxito por eso más personas comenzaron a incorporarse y obviamente la producción de hortalizas se agigantó pues nos ha beneficiado de muchas maneras lo primero digamos que comer cosas orgánicas digamos que como le quiero decir comemos cosas sanas y así también entregamos cosas sanas lo que es sea la canasta para que los consumidores pues coman cosas saludables correcto desde un inicio se buscó producir sin utilizar venenos y hasta la fecha siguen así nació la canasta campesina ahora es un grupo de personas que produce y venden diversos puntos de San Salvador y La Libertad como departamentos todas las semanas forman estas canastas repletas de hortalizas y frutas pues ha sido bastante amplio porque un inicio pues se comenzó comercializando 137 canastas quincenal y actualmente estamos comercializando 125 canastas semanales las ventas se hacen entre miércoles y jueves las cosechas se recolectan casa por casa son lavadas desinfectadas se ordenan de manera cuidadosa y posteriormente son llevadas a los clientes hay canastas de 12 y 18 dólares esta iniciativa ha permitido que los agricultores involucrados tengan segura la venta de todo lo que recolectan en otras palabras ha dinamizado la economía local actualmente se han logrado muchos objetivos el primero con el que nació la cooperativa fue la seguridad alimentaria entonces si se ha logrado hemos logrado que mujeres y jóvenes puedan tener alimento y puedan generar ingresos y también tengan una vida más digna y ellos se puedan sentir bien y su autoestima crezca jóvenes que van por más y vaya que cosas de la vida porque lo cierto es que el golpe de un fenómeno climático los hizo pensar en superarse y le apostaron a la producción de cultivos en aquel entonces sin saber nada ahora brindan hasta asistencia técnica que beneficia a los productores asociados que han logrado salir adelante cultivando los 12 meses del año en invierno y verano prácticamente de todo hablando de hortalizas y frutas de la zona con imágenes de Ángel Flores Julio Guevara Hechos del Agro Así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos gracias a usted por habernos acompañado será hasta mañana feliz tarde Chau Chau Chau